Diego hará una revelación ¿Cuántas veces has visto a Fernando en los últimos años? Han pasado 22 años y no lo he podido perdonar Yolanda se sentirá humillada Mira que presentarme como tu nana Él fue una ordinaria Y Ana ya no podrá ocultar su dolor Sé muy bien que mi hermano está cometiendo un error Este viernes